Hola amigos de YouTube, les doy la bienvenida una vez más a DC Legends, Batalla por la Justicia El día de hoy análisis de personajes, con un poco de retraso vamos a revisar, opinar, analizar a Cyclone Uno de los dos personajes incorporados al juego en el pasado mes de julio, perdón Iba a decir agosto, mes de julio, ya el otro fue Atom Meshmasher Bueno, Cyclone, tengo el personaje, alcancé a subirlo a 3 estrellas, me faltó muy poco para subirlo a 4 Equipo 6-5, una pieza en 6, el rastro en 5, 6-5, 4-4-4, las habilidades, nivel 54 Ya, vamos a hablar de este personaje, me encantó el diseño de este personaje, me gustó mucho No conocía a este personaje, pero se ve muy muy bien, uno de los diseños más interesantes desde mi punto de vista en el juego Maxine Honkell, vamos a hablar un poco de Maxine Honkell rápidamente antes de comenzar con el análisis Algo de la biografía, bueno, Maxine Honkell es nieta de la red Tornado original, ya que es su abuela Llamada Max Honkell Max Honkell es como una especie de mayordomo en la sede de la Sociedad de la Justicia de América Y fue la primera en llamarse Red Tornado Ya luego vino el segundo Red Tornado, que sí está en el juego y que es el más conocido, el del traje rojo Que es un androide, ya, ese es el segundo, en todo caso, el más identificado con el nombre de Red Tornado Y, bueno, Ciclón no se llama Red Tornado, pero está relacionada con el nombre Ya, entonces, es nieta de la Red Tornado original Bueno, por lo tanto, por ser nieta de la mayordomo del grupo J, del equipo de la JSA De la Sociedad de la Justicia de América Ya creció muy cercana a ese grupo de superhéroes Creció admirando a los superhéroes de la Sociedad de la Justicia de América A los seis años es secuestrada por un villano llamado T.O. Morrow Un científico que, de hecho, es el mismo científico que va a crear al segundo Red Tornado El que mencioné antes, que es el más conocido por ese nombre Y este señor Morrow le va a insertar unos nanobytes a Maxi Honkell cuando era niña Y eso va a, en el futuro, luego de varios años, a manifestarse dándole poderes a la chica ¿Ya? Ronald Llanobytes creo que lo extrajo, de hecho, directamente del Red Tornado del segundo Bueno, entonces, con el tiempo, pasados unos años, entró a la universidad, entró a Harvard Y ahí, en algún minuto, empieza a ya tener una manifestación de sus poderes En una ocasión, de hecho, con un estornudo, creo que prácticamente ya abajo de su casa Y desde ahí empezó a tener la capacidad de controlar corrientes de viento Ya empezó también a entrenarlo, etc. Hasta que, en algún minuto, la Sociedad de la Justicia de América hace un concurso Para reclutar nuevos héroes, nuevas personas con superpoderes Y, bueno, Maxi Honkell fue una de las primeras candidatas Porque, entre otras cosas, también estaban interesados en los hijos o familiares De los miembros antiguos de la Sociedad de la Justicia de América De esa manera, se incorporó al equipo ¿Ya? Bueno, posteriormente pasa a formar parte de una de las... De la... ¿Cómo decirlo? De los subgrupos de la Sociedad de la Justicia de América, podría decirse Llamado Sociedad de la Justicia de América, All Stars ¿Ya? Donde el líder, el líder a Power Girl Personaje icónico dentro de ese equipo Eh... Y Magot Esos dos lideran ese... Esa... Ese grupo específico Parte de la Sociedad de la Justicia de América En algún minuto pierde sus poderes Porque los nanobites la abandonan en un... Ante... Para sobrevivir de alguna manera Ya que Maxi Honkell había adquirido una enfermedad La abandonan para sobrevivir Pero con el tiempo recupera esos mismos poderes Ya participan muchas aventuras Tanto en la Sociedad de la Justicia de América De la Sociedad de la Justicia de América original, digo Y esta sucursal llamada All Stars O JOTE O Sociedad de la Justicia de América, All Stars ¿Ya? Respecto de sus poderes Maxi Honkell o ciclón Básicamente lo que hace es controlar el viento Lo puede manipular Puede crear ciclones, tornados, etc Lanzar golpes de aire O ráfagas de aire Puede volar usando corrientes de viento Y por ahí va la cosa Todo va en relación con la manipulación de corrientes de viento A gran escala Tornados, ciclones Todo ese tipo de cosas ¿Ya? Como dato curioso Y respecto del traje del personaje El traje viene de Ella es una admiradora del Del Mago de Oz Y también de los musicales del Mago de Oz Y en alguna ocasión En algún teatro por ahí Vio este traje específicamente Que estaba siendo utilizado por un actor Y se le ocurrió a ella Junto a Stargirl Que es otro miembro de la Sociedad de la Justicia de América Que también aparece en este juego Se les ocurrió crear este Atuendo específicamente para ella A mí en lo personal me ha encantado El atuendo del personaje Que me gustó en general El personaje Me gustó mucho el diseño También la biografía ¿Ya? Así que eso como curiosidad También es muy amiga de Stargirl De hecho El miembro de la Sociedad de la Justicia de América Que más admira ciclones Justamente es Stargirl Y eso En fin Vamos a pasar ahora al análisis Ya mencioné un poco las características En las que tengo el personaje Nivel de equipo Habilidades, etc Veamos estadísticas Bueno Empecemos por daño Una buena fuerza De hecho muy buena De las mejores que he visto en el juego 1.185 más 1.135 Está elite en ese número Y de hecho Sus golpes dependen de esto Así que viene muy bien Velocidad de 88 más 6 También está Entre promedio hacia arriba Y buena Muy cerca de ser buena En principio Para la arena es fundamental El tema de la velocidad Acá yo prefiero Que tengan más velocidad Numérica Esto es Realmente Juega un papel Demasiado importante Pero vamos a ver Que además de De esto que tiene acá Que insisto No es tan tan bueno Hay mejores Y en la arena Sobre 90 es el ideal Pero tiene algunas habilidades Que le mejoran La velocidad El problema es que Para el principio Y por eso digo Que puede ser mejor acá Un número alto Porque en principio Lo que corre es esto Salvo que alguna habilidad Se active automáticamente Al inicio del combate De lo contrario Los aumentos de velocidad Van a ir activándose En la medida que se active El turno del personaje Y como en la arena Todo ocurre tan rápido En mi opinión Es mejor esto Pero Esto en el caso de Ciclón Está bastante bueno Cerca de ser bueno Promedio hacia arriba Y se ve potenciado también Con aumentos de velocidad En las habilidades Que una vez que empieza El combate Y que ya pasan Los primeros turnos Le van a dar mucha preferencia Respecto de la prioridad En el ataque Así que ambas cosas Sumadas a la fuerza Bien Promedio Lo que es crítico Eso sí No tan bueno Promedio A veces también Los activa Y vamos a ver Que cuando los activa Los críticos Combinado con las habilidades Que tiene de daño Puede hacer mucho daño Este personaje Resistiendo Ahí Esa es la cara Mala de Ciclón Ahí no está bien Definitivamente Tiene cosas Bien mediocre Tiene una agilidad Solamente promedio De 1063 más 65 Una vitalidad De 1147 más 80 Está un poco mejor Aún así Está sobre el promedio Solamente No es buena Directamente Pero está sobre el promedio Un apunto de impacto De 12.272 más 500 También sobre el promedio Y una inteligencia A esta le viene Bastante mal Está yo diría Que es Peor que el promedio Más abajo Que el promedio Y muy cerca De estar dentro De los personajes Realmente malos En el juego En este número Y esto Preocupa un poco Porque Ciclón Es un personaje De tipo energía Y justamente Los que más hacen Atacan Con daño especial Son los místicos Entonces acá Debería sufrir Muchísimo Contra personajes De tipo místico Además Como no tiene Tan buena agilidad Y vitalidad Los puntos de impacto Si son mejores Bueno Los puntos de impacto Y la vitalidad En realidad La agilidad Es la que le flaquea más Y la inteligencia Sobre todo Así que va a sufrir Bastante Contra personajes místicos Y habilidades No tiene mucho Que le ayuden Al respecto Así que Esa es la faceta No muy buena De Más bien Directamente Mala De Ciclón Pero En ataque Andan bastante mejor Veamos las habilidades 3 activas y 2 pasivas 2 de ataque Y una de efecto Primero No hay lugar No hay lugar como lugar 2 ráfagas de daño Y aplica Ya lo demás Respecto del ataque Lo que nos interesa Acá 2 ráfagas de daño Los 2 ataques Son 2 ráfagas Ya Y bueno Esta no es tan buena La verdad es que Lo he probado Bastante Ciclón Últimamente En los eventos Sobre todo Eventos a lo largo También en la arena En ambos casos Y bueno Esta no es la mejor Faceta Ni el mejor ataque Del personaje Son 2 ráfagas Eso sí Y aplica Aquí Hay que subir a legendaria Con lo que mencioné Antes De las velocidades Si bien En principio Probablemente No sea la que tenga Una prioridad Sobre todo Si hay velocistas Y todo lo demás A medida que avanza El combate Con estas 5 reducciones De velocidad Que se pueden ir cargando Porque además Esta habilidad Es la más fácil De La más rápida De cargarse Generalmente No es la primera Puede acumular velocidad Y eso A medida que avanza el combate La beneficia mucho En prioridad De ataque Ya Entonces Lo mejor de esta habilidad Desde mi punto de vista Son estos 5 aumentos De habilidad De Perdón De velocidad Respecto del daño Y esta es la otra Bruja mala Daño a todos los enemigos 2 ráfagas de daño A todos los enemigos Y lo bueno acá Y es que el daño Realmente bueno Del personaje Ideal Estos daños así Que son el mejor daño El de equipo Y que tienen Algunos elementos adicionales Que lo potencian Vienen muy bien Acá 10% de daño adicional Por reducción de velocidad Del equipo enemigo Ya Y como el mismo personaje Vamos a ver luego Que aplica estas reducciones De velocidad De hecho 3 de las reducciones De velocidad Ya las aplica acá Subida legendaria Ojo acá Si queremos sacarle Potenciar a este personaje Porque Como digo La resistencia No es su punto Sino que el daño Hay que sí o sí Subir acá Si no Los daños que va a hacer Van a ser Yo diría que es mediocre Mediocre Y como ya es mediocre En resistencia Va a haber muchos problemas Aún le quedaría Lo del apoyo Que también es buena No excelente Pero buena Porque tiene Beneficio Que aporta al grupo Y perjuicio Para los rivales Pero sin el ataque Y teniendo en cuenta La resistencia Sería un personaje Más bien malo Directamente Así que a subirle Las velocidades Para ganar Más daño acá Ya Porque sin este daño Extra Ahí no 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 Mal ciclón Ya Entonces Esta es una habilidad Bastante buena Los que han estado Probando el personaje Se deben haber dado cuenta La segunda ráfaga Es la que es buena Porque Necesita Las Como se llama Las reducciones de velocidad Y Como dice acá Como son dos ráfagas Una vez que se activa La primera Ya inmediatamente Se activa Estas tres reducciones De velocidad A todos los enemigos Por lo tanto Como es 10% De daño adicional A todos los enemigos En la segunda ráfaga Le entra con un 30% De daño extra Ya porque 10% de daño adicional Por reducción de velocidad Y ese 30% De daño extra Es lo que le hace Muy buena estabilidad Además Eso se complementa Con esta Por lo tanto Yo diría Que es buena idea Utilizar esta primero Porque acá aplica Otras cinco reducciones De velocidad Ambas necesitan Subir a legendaria Así que Acá había que subir Yo diría que sí O sí A estas dos A legendaria Para sacarle Realmente provecho El personaje En cuanto a ataque Porque lo demás Como digo Solo tiene algo De apoyo Y bueno Acá entonces Muchos de los que Han jugado Con el personaje Seguramente Se dieron cuenta Que la primera ráfaga Es mediocre Pero la segunda Es muy buena Por esto De los daños extra Y por ejemplo Como ataca Todo el grupo Hay cuatro De los cuatro Generalmente A uno Le hace más daño A uno o dos ¿Por qué? Justamente Porque Acá como le aplica A todos Tres reducciones De velocidad En la segunda Ráfaga Pero a uno Que si ya se le Ya se atacó Con esta A uno Le va a quitar El 80% Porque le va a sumar Estas cinco reducciones De velocidad De acá Más esta Y eso explica Que generalmente Los daños Son bastante Irregulares O Diferentes Entre los Enemigos Ya a uno Se nota que le hace Mucho daño Y a los otros Le hace daño Pero no tanto Y es por eso Porque A veces Se acumulan Las reducciones De velocidad De acá Y de acá Ya Así que En esas condiciones Este taque Es muy bueno Va de la mano De reducir velocidades En los enemigos Ya ¿Dónde están Esas reducciones De velocidad? Básicamente Están Las que ya mencioné Acá Las cinco Y las tres Acá Ya lo había mencionado De hecho Ya Y eso Bueno Veamos Ahora Nada Antes de despedirme Con el tema Del daño Detrás del telón Acá tiene algo También No tan importante Pero A tener en cuenta Acá Cuando Hay una probabilidad De que se Tiene este daño Más unos Pulgas De perjuicio Cuando ciclones Atacadas Con un 60% De probabilidad Ya A nivel 4 Puede que eso Suba un poco más En niveles más altos Está bien Ya eso también Algo pequeño Respecto del daño Que también suma Resistiendo El personaje Ahí Su peor faceta Y eso Le baja Diría yo Como personaje A nivel general En el juego Porque Va a tener problemas Tanto en la arena Como en pbn Dentro largo Porque tiene Una resistencia Ahí nomás Vimos que si salvaban Algunos números Como la La vitalidad Y los puntos de impacto Pero tenía igual Muchos problemas Por ejemplo Con la inteligencia Así que Ahí no anda muy bien Y lo único Tiene básicamente Esto Inmunidad al daño A un solo aliado Ya que Tiene un 72% De probabilidad Esto puede subir De hecho al 100% Te lo garantiza Subido al nivel máximo A nivel 8 Pero tiene que Esto sería bueno Poder utilizarlo Como apoyo En los compañeros Pero como Sus estadísticas Son ahí nomás Con cosas buenas Y cosas malas Hay que usarla mucho En ciclón Ya Y no tiene nada más Que eso básicamente Más algunas purgas De perjuicio por ahí Que también puede elegir Entre usarlas En los compañeros Y ella misma Y eso le baja un poco También el tema De apoyo Porque tiene que preocuparse De apoyarse a sí misma Más que apoyar al resto Porque la La resistencia Por estadística No es buena No tiene mucho entonces La peor faceta del personaje Para mi gusto Es la resistencia Y en apoyo Tiene varias cosas Eso sí que Como ya menciono Algunas Se ve obligada Muchas veces A utilizarla en ella Y con eso restan Contra apoyo Pero en teoría Tiene varias cosas interesantes En la habilidad 1 Ya vimos que tenía Bueno Las reducciones de velocidad Al enemigo que ataca Que vienen bien Por el tema también Del ataque Y produce 4 de inteligencia ¿Ya? En la habilidad 3 De nuevo Nuestras reducciones De velocidad A todo En la habilidad 4 Aplica 4 Reducciones de inteligencia Contra un enemigo Aleatorio Al final de cada turno De ciclón Y esto Mencioné que Era especialmente mala Contra los personajes De daño especial Es decir Los de inteligencia Acá lo suplo un poco Porque acá Y como vimos acá Reduce Reducción Reduce inteligencia Y con eso Debilita Los personajes De daño especial Aún así En un equipo De puros Por ejemplo Puros místicos O con 2 o 3 místicos No es nada buena idea Utilizar a ciclón Por la resistencia Porque además Estas 2 reducciones de inteligencia Si bien son 4 acá Y acá Son 4 nuevamente Las puede aplicar Solo a 1 Ya no es como esta Que las velocidades Son a todo En este caso Ya Y acá Bajo Aturde Además Aturde Subía legendaria Eso sí Yo recomiendo Si subir Estas 3 primeras A legendario Por el tema De las velocidades Y como se apoyan Las reducciones de velocidad En los enemigos Y este ataque En particular Y como el ataque Para mi gusto Es la mejor faceta Yo recomiendo Si subimos Hasta 3 estrellas Subirla a 3 Si la subimos a 2 Buscar aquí Entre estas 3 Ya estas 3 primero En mi opinión Al menos Y algunos beneficios Para el equipo Habilidad 2 Buena bruja Inmunidad al daño Que como dije A veces va a tener Que usarlo sobre ella Entonces se pierde Su utilidad como apoyo Y purga 5 Perjuicios también Al que reciba Este efecto De esta habilidad Y acá En la habilidad 5 También purga Otros 2 perjuicios En esta pasiva Cuando la atacan Hay un 60% De probabilidad De que esto Se active Ya Preocardos Perfeccionalidad Aleatoria Esto también Debería subir 60 65 Hasta el 70% En el nivel 70% No está mal Eso Vamos a pasar A un combate Así Rápido Vamos por la arena Como siempre El personaje Para la arena Me parece bien Funciona bien Porque Sobre todo Por los daños Y porque Como dije No tiene mala velocidad 88 Se acerca a 90 No está nada de mal Además Potenciado por los aumentos De velocidad Que puede adquirir En alguna de las habilidades Específicamente La habilidad Le da 5 aumentos De velocidad Así que en la medida Que avanza En el combate Le viene bien Vamos a participar Que lo que tenemos energía y un combate de estos bonos de alianza el problema con la velocidad que tanta velocidad y acá este tiene buena velocidad este tiene buena velocidad este me parece que estos dos no tienen tan buena velocidad sobre todo john stuart creo que no tiene una velocidad esta versión de john stuart es bueno en daño pero no en velocidad tendría que ir no es malo ni bueno con velocidad habría que buscar podría ser por ahí y no me va a complicar no voy a sacar o lo dejo no se puede conectar parece que ese rival específicamente no me deja o tengo algo como fallor internet de no está entrando al combate no estoy seguro satana otro personaje entre satana y ciclón nacen como el equipo de las de las brujas o magas o un estilo similar en cuanto al diseño y apariencia me están atacando así no sé por qué uy porque me miren mejor el equipo un equipo que no tenía nada que ver con el que yo me traje bueno vamos a ver lo que el que se va a ver me parece aquí como dije el ideal vamos a atacar con esta primero para tratar de aplicarle a un personaje de reducciones de velocidad y después con esta vez ya alcanzamos a ver eso está con visita con con invisibilidad 858 más 2.400 3.000 no está mal pero tampoco es tan gran cosa eso es la primera habilidad si es la segunda la que es mejor que el daño de equipo con lo que mencioné antes y aquí cuando es que alcanzo a activarla si no me hacen no me ataca alguno y me la mata deberíamos ver que de los cuatro a el que tenga ya esta velocidad menos de estos son cinco reducciones de velocidad más las más las tres extra le va a hacer más daño que el resto a ver si aquí me lo aturde si me viene preciso ahora no me aturdeo joder ya y vamos a tocar por aquí ahora un camino es buen daño y ahora sí vamos a ver que por lo menos pensamos a ver este ataque a ver cuánto quita estar atento sí sí no me fijé para sí que le quitó más nada bueno a este le quitó harto por el tema de la afinidad ya éste le debió quitar más que estos dos porque estaba con más reducciones de velocidad como vimos fueron dos ráfagas la primera fue bien malita y la segunda en la que hizo un daño interesante miren cómo dejó a john stewart y bueno eso a estos dos no le quitó tanto me parece que también ahí hay un juego con no sé no en realidad debería ser porque se supone que los aumentos del aumento de daño de la habilidad por un que está directamente ligado a la velocidad 10% entonces no alcanzamos a ver muy bien sí porque como son dos daños además y hay que estar pendiente con hay que multiplicar los ojos aquí para ver con un ojo estos dos y con este otro con el otro otro todo es un poco complicado alcanzar a percibir todos los daños que hizo me parece sí que por lo que le bajó la barra que lo dejó casi listo solamente lo salvó el escudo a la inmunidad a la muerte hizo mucho daño acá acá también debió ser un poco y allá parece que también hizo bastante daño aunque este green arrow está con por el tema de la afinidad aunque este green arrow está con invisibilidad la invisibilidad no afectan para los o no sirven en caso en cuanto sea los daños de grupo aquí sí por ejemplo ahora si yo quiero no puedo no me dejan con el dinero flash están un gol que diga buenas percepciones detrás de la iglesia que viene como el que viene en cuanto a esa función es realmente muy bueno en eso aquí tengo que voy a dejar a la muerte y de durar varios me sentí a poder con el primero ahí me salvé por las percepciones que me habían dejado bongul ahora ya perdió la visibilidad mil dos treinta y cinco la segunda como ven siempre la mejor le quito tres mil cuatro sesenta en la segunda no me fijé cuenta no pero la segunda primera me refiero me referí recién a la segunda ráfaga del primer ataque aunque sea en el primer ataque o en el segundo de grupo la segunda ráfaga en la que realmente es bueno en daño la primera siempre mala me quito tres mil cuatro más como mil le quito como cuatro mil quinientos puntos entrando también tiene que ver con la fuerza ya así que eso el personaje en daño es realmente bueno está bien a veces hace unos daños muy buenos en relación a lo que mencioné de las producciones de velocidad sobre todo en la habilidad 3 porque además de grupo y con el 10 por ciento de año extra pero la habilidad 1 también es buena a rato por ahí se activa también algún crítico así que es por ahí anda bien en su problema van con la resistencia por lo tanto el personaje voy a ir comentando mientras termina el combate en el que en temas de por ejemplo para la arena yo diría que está entre medio hacia arriba y buena sigue teniendo las dificultades de la resistencia algunos elementos de los buenos elementos que tiene de apoyo tiene que cubrirlo para ella misma en vez de ser puede servirle para apoyar y el pb también puede ser buena por ese daño especialmente el tercero daño de grupo muy bueno sobre todo que el pb como es un combate más largo hay mucho más tiempo de acumular reducciones de velocidad puede venir muy bien naves de hecho me fue muy útil en los desafíos en el propio desafío de ciclón me sirvió mucho en el pb personas que puede rendir sigue teniendo también el inconveniente de la resistencia pero por ejemplo bien acompañada aquí tenemos uno de los que para mi gusto el mejor de los mejores en pb junto a nightwing este señor mongol que se ingresó que se incorporó hace mucho el equipo es muy bueno entre para mí uno de los mejores personajes para pb sobre todo para cuentas bajas por las percepciones que da que son bastante buenas creo que está un pelo más abajo si me parece que da más percepciones todavía el nightwing al grupo pero pero ando por ahí lo que pasa es que eso sí mongol se aplica menos el mismo entonces a veces por ahí se puede se corre el riesgo de perder a mongol y si se pierde mongol se pierden las percepciones que le da algo con cambio nightwing acumula percepciones para él a lo bestia en fin entonces ciclón para pb me pareció entre promedio hacia arriba y buenas le pesa un poco el tema del de la resistencia y en arena también entre promedio hacia arriba y buenas por los buenos daños que hace y por las velocidades también anda bien puede agarrar a medida que hace el combate también más prioridad por por la habilidad 2 específicamente que le da varios aumentos de velocidad ya en ambos casos promedio hacia arriba buena en daño en resistencia mediocre cree solamente muchos problemas con la inteligencia va a sufrir contra los míticos y en apoyo promedio hacia arriba solamente igual se le cae el juego además por el hecho de que algunos elementos de los buenos que tiene de apoyo tiene varias cosas en perjuicio y beneficios para el equipo pero algunos tienen que ocuparlos sobre ella misma básicamente porque no muy buena resistiendo sin la inmunidad al daño por ejemplo sobre todo la inmunidad al daño así que ahí es promedio hacia arriba podría haber sido mejor pero como los tiene que ocupar en ella muchas veces y no son todos daños a todo el grupo o sea beneficios para todo el grupo se genera ese inconveniente y bueno se me pega además parece vamos a ir dejando el vídeo hasta acá espero sea de utilidad para más de alguno y hasta la próxima